Le quiero dedicar esta canción de mi papá a todas las princesas y las chamanconas. Famosos reaccionan a la muerte de Julián Figueroa. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo Junior. Y así como lo escuchas, tristemente el día de hoy se dio a conocer que el cantante y actor Julián Figueroa, hijo único de Maribel Guardia y Joan Sebastián, había fallecido en su casa de Jardines de Pedrejal tras sufrir un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. El apoyo a Maribel Guardia no se hizo esperar en las redes sociales y tanto fans como compañeros de en medio reaccionaron a la lamentable noticia. Una de las primeras en comentar fue la conductora Andrea Legarreta, quien recordó al joven cantante como un caballero y como una artista con gran futuro. Al respecto, la conductora de hoy dijo, Hay mensajes que jamás quisiéramos escribir, no para un joven con tanto futuro. Tanta vida por delante, adoro a Julián, siempre caballero y dulce cuando coincidimos, con tantos sueños personales y laborales. Qué pena tan grande, qué vacío para tus amores. Adoro a mi Maribel Guardia, te abrazo con el alma. Dios no te suelta mi reina hermosa, aquí estamos los que te queremos. Mucha luz, amor y fortaleza para ti, para la esposa de Julián y su bebé. Vuela alto muchacho lindo, ahora estarás abrazando a tu papi desde las estrellas. Otro que también comentó fue el cantante Alejandro Fernández. Él dijo, Un abrazo muy fuerte Maribel querida, no puedo imaginar por lo que estás pasando. Te quiero mucho y estamos contigo. La cantante jarocha Yuri simplemente no podía creer la noticia y a través de sus redes sociales dijo, Me levanté esta madrugada a tomar agua y veo las redes y mi corazón, mi alma, mi espíritu se estremeció al ver la noticia. No lo puedo creer, mi más sentido pésame a ti primero amada amiga y a toda la familia. Dios les dé consuelo y paz en medio de este gran dolor. La actriz Erika Buenfil también habló al respecto y a través de su cuenta de Twitter dijo, Con todo el dolor como madre lamentablemente leo una noticia muy muy triste. Mis más sentidas condolencias a Maribel Guardia. Un abrazo muy muy fuerte. Descanse en paz, Julián Figueroa. Por último, otra que también habló al respecto fue la cantante Lucero. Ella dijo, La tristísima noticia de la partida de Julián Figueroa me parece imposible de creer. No hay palabras. Mi más sentido pésame mi querida Maribel Guardia. Abrazo tu alma. Para sus familiares y amigos, todo mi cariño. Que Dios les dé fuerza. Descanse en paz. México está de luto. Fans también han hablado al respecto, simplemente sin poder creer lo que está sucediendo. Julián era una persona sumamente joven. Además, un ser humano lleno de sueños por cumplir. Descanse en paz, Julián Figueroa. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo Junior. Hasta la próxima.